Algo nuevo apareció, mitad hombre y mitad tiburón. Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar. Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks. ¡Wow! ¡Tiburones! Aquí están, aquí están, nuestro hermano debe pelear. Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar. Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks. Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar. Street Sharks.